Hemos pedido de manera respetuosa que el tema de Venezuela no forme parte del debate político colombiano. Gracias amigos por estar en sintonía. Como el asunto no es muy fácil, ya el CNE estaría dando un poco de vueltas con la candidatura de la oposición Edmundo González Urrutia. Nosotros hemos sido coherentes en esa materia y así como nosotros criticamos al presidente Chávez. Se sabe perfectamente bien que ahora el CNE parece que no le estuvieran aceptando la carta en donde renuncia Manuel Rosales y que pasan la tarjeta de la URT a Edmundo González y parece que está sucediendo lo mismo con otro partido. Por supuesto que hemos estado buscando algunas declaraciones del CNE en donde acepten a Edmundo González Urrutia, pero es posible que lo puedan inhabilitar. Por supuesto, en el régimen de Nicolás Maduro todo es posible. En este momento, en este preciso momento, Edmundo González Urrutia estaría ya triplicando a Nicolás Maduro en las encuestas. Es decir, está creciendo más, aparte de que hay casi 30 millones de electores que realmente no lo conocen. Él, por supuesto, ya sabemos que fue, estuvo en el tiempo de Chávez y que fue diplomático y que todavía no se había pronunciado. Aquí tenemos algunas palabras de algo que ha estado diciendo en otro momento, pero todo el mundo está esperando que el CNE pueda confirmar algo. De hecho, no deberían hacerlo porque ya ellos tienen en una página. Ellos pusieron todo lo que la gente se había puesto en contra de, por ejemplo, gente que estaba en contra de Manuel Rosales, porque todavía era gobernador, etcétera, y ellos dijeron, ahí sale, que todavía está Edmundo González Urrutia. El asunto es hasta cuánto tiempo más. Ahora, por supuesto que estarían reunidos en el Palacio de Miraflores, porque no saben muy bien cómo van a realizar ahora esto, que no era esperado. Por supuesto que el régimen de Nicolás Maduro con Manuel Rosales lograron, por lo menos, impedir a María Corina Machado y a Corina Lloris. Pero en un eventual gobierno con Edmundo, sería María Corina Machado lo más probable que más que una vicepresidenta. Todo esto son pasos todavía, ¿verdad? Porque si está inhabilitada de una manera ilegítima, entonces eso hay que echarlo para atrás y tiene que haber separación de los poderes. Ahí hay quienes dicen que si todavía el CNE puede rechazar la candidatura de Edmundo González y que si hay algún tipo de base legal. Señores, no hay ningún tipo de base legal, ni siquiera que hayan. Por ejemplo, inhabilitado a María Corina Machado. Ellos ni siquiera han podido poner algo, realmente una hoja judicial o algo, en donde se diga que María Corina Machado no puede correr. Simplemente lo han dicho y simplemente han hecho videos, ¿verdad? De sus medios de comunicación que controla el régimen de Nicolás Maduro, simplemente para que vean cosas que ella ha dicho. Supuestamente pidió una invasión, supuestamente pidió sanciones. En fin, eso es algo que todavía sigue. Se habla que Nicolás Maduro todavía no está conforme, sigue sediento, como dicen, de un candidato potable para ellos. Y este señor, ellos ahora mismo el régimen no ha dicho muchas cosas, nada más que tiraron ahora este audio que lo hizo Diosdado Cabello, lo mandó, pues, y es un audio en donde sale Edmundo González Urrutia, hablando con otra persona y que se está quejando de que por qué van a obligar que el 50% o algo de equidad de género, 50% de mujeres o 40% de mujeres deben estar, etc. Y habla de una serie de cosas en una conversación que realmente no se sabe si han salido fuera de contexto, pero lo más importante es que ha tenido un efecto boomerang. A la gente no le ha importado. Sobre todo cuando han visto algún post en donde él habla directamente en contra del chavismo. Un post del año 2013, pero así estamos. ¿Qué sucede? Ahora se cree, pues, que podría suceder algo con el CNE y estarían tratando de ver qué cosas pueden inventar. Y esto es algo que ya sí lo sabía también la plataforma unitaria y que una de las cosas que nos han dicho que puede ser para que lo pudieran sacar, una es que quieren decir que como que no está en el país desde hace cierto tiempo, Omar Barbosa afirmó que está en el país. Entonces, él ha dado algunas entrevistas y lo que estarían ellos diciendo es que se postuló a esta persona cuando ya había pasado el tiempo según el calendario electoral. Recordemos que el CNE no dice nada, no dice que si esto empezó, dice que no empezó, por lo menos pasaron una gaceta, una gaceta con alguna información que aquí la vamos a ver. La gaceta del Consejo Nacional Electoral, el CNE, y ahí es donde hicieron algunas inconsistencias sobre algunas inscripciones de las postulaciones. Por ejemplo, hay gente que estaba dando algunos alegatos y lo importante aquí es que vemos que en el mismo, en la misma gaceta, está aquí Manuel Rosales por un nuevo tiempo estaba y Edmundo González por la mesa de la unidad democrática. Aquí podemos ver esto. Esto es una aceptación de que el CNE lo había dado, ya que Elvis Almoroso anunció que al cierre del lapso de postulaciones se habrían inscrito en ese momento 13 candidatos presidenciales para las elecciones del 28 de julio y por supuesto que entre ellos estaba Maduro, una serie de personas, Bertucci, también Enrique Márquez, Manuel Rosales por un nuevo tiempo y Edmundo González por la mesa de la unidad democrática. Entonces esto es parte de una constancia de que realmente sí entró. Se habla de que entró en una prórroga que hubo, nunca se anunció la prórroga realmente, sigue habiendo algún tipo de duda de cualquier tipo de cuestión que pudiera hacer el CNE para descalificar a Edmundo González Urrutia, pero es bastante difícil. Así que aquí también en esto hablaban de que si tenía o no que renunciar a Manuel Rosales, etcétera, pero aquí estamos viendo, sí, por ser él siendo gobernador del estado de Zulia y aquí vemos, pues esto es básicamente lo que estuvo dando la Gaceta Electoral, el CNE, y eso lo dio el 10 de abril de 2024. Así que probablemente con esto se puede, a pesar de que el régimen siempre puede hacer cualquier tipo de situación, aquí vemos que se ha dado como tendría que hacerse y está firmado por muchos de estos. Por ejemplo, Elvis Amoroso lo ha tenido que firmar. Así que hay algo pues aquí en donde no se podría echar para atrás eso, pero sabemos que siempre puede suceder cualquier asunto y lo podrían incluso hasta acusar de cualquier cosa. O sea, aquí hay que ver muy bien que eso sí, el pueblo venezolano está a favor ya de este señor, el candidato González Urrutia. De hecho, parece que va ya subiendo las encuestas muy rápidamente, a pesar de que la mayoría de la gente no lo conoce. Y esto no es más que algo que podría ser hasta mejor que si María Corina Machado hubiese estado corriendo, porque ahora María Corina Machado va a hacer todo tipo de promoción y de campaña y ella ya se ha estado hablando, ha estado hablando sobre esto, dio una conferencia sobre Edmundo y este es un paso nada más, como lo habíamos dicho. Así que esto es la información que tenemos hasta ahora. Edmundo González, donde ha sido mencionado en el CNE. Bueno, queda mucha tela que cortar todavía. Esto es apenas el inicio, pero una gran esperanza. Este señor Edmundo González Urrutia está triplicando las encuestas, está subiendo con todo, simplemente sin no conocerlo muy bien, simplemente por ser escogido de manera de un apoyo unitario de toda la unidad de la oposición. Y esto, por supuesto, que tiene a Nicolás Maduro bastante mal. Que pueda hacer algún tipo de fraude, así es, pero le va a costar más trabajo. Que pueda ahora mismo inhabilitarlo por alguna razón, también podría hacerlo. Lo pueden meter enseguida. Lo sabemos, Tarek El Aysami está preso. Así mismo agarran a este. Viene Tarek William Zapp y comienza a hablar y dice, hemos encontrado personas que dicen que estaban. O sea, es difícil, pero no es imposible de que ellos vayan a involucrar a Edmundo González Urrutia en cualquier otra operación. Estas operaciones que han estado hablando, por supuesto que el régimen de Nicolás Maduro. Así que esta es la información que manejamos. Tenemos que esperar, pero hay que tener fe. El problema es que si Nicolás Maduro hace que el CNE haga algo en contra de esta persona, de este candidato que ya está inscrito, entonces va a ser muy obvio y evidente lo que se habla. Y simplemente Nicolás Maduro se puede quedar callado, no lo menciona nunca y comienza a mencionar a los otros que están por allí. Lo de Manuel Rosales no estamos seguros. Dicen que no querían aceptarle en el CNE la renuncia. Eso otros dicen que ya sí se pudo hacer. Y bueno, estaremos esperando. María Corina Machado que está realizando, está por realizar una conferencia de prensa. En el momento que estábamos grabando esto no lo había dado la conferencia, pero por supuesto que ya con Nicolás Maduro fuera del poder se podría ver entonces una participación de María Corina Machado, pero esto se va a poner mucho peor antes de mejorar. Ahora estamos viendo por lo menos la esperanza de que todo el mundo quiere salir de Nicolás Maduro y eso se hace cada vez más obvio cuando a este señor que ni lo conocen, todo el mundo en la encuesta está favoreciéndolo. Por supuesto, esto se llama cuando la gente ya está cansada del régimen de Nicolás Maduro. Y como lo decíamos nosotros aquí, pueden poner un árbol a competir contra Nicolás Maduro y el árbol gana. Ahora mismo se habla de que el CNE estaría esperando autorización del régimen de Nicolás Maduro para aceptar que los partidos UNT, MPV y FV cambien su candidato a Edmundo González Urrutia. O sea, realmente están esperando. No han querido. Presentaron ya ante el CNE la renuncia de Rosales. Se adhiere al candidato Edmundo González, pero no lo hacen en papel. Así que vamos a estar viendo. Esto sería un problema menor, ya que todavía está Edmundo González Urrutia en la MUT, en el cosa de la MUT. Pero si no le aceptan a Rosales la renuncia, sería que lo están obligando para poder seguir confundiendo a todo el mundo. Como ahora dicen, Edmundo González, Edmundo para todo el mundo. Edmundo hasta el final. Si llegó hasta aquí, le agradecemos mucho con un like. Díganos aquí abajo, nos gustaría saber usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.